Ya no estoy seguro ¿Dónde está tu sol? ¿De dónde estoy? Nunca he sabido a dónde voy Y cada día sin ti Se aleja más el norte Pierdo en mí Buscar el horizonte Debe ser que tú también Estás Igual Miedo a naufragar Buscándote en mí Toda mi verdad La llevas en ti Miedo a no entregar De todo de mí Cuando estás aquí Cuando estás aquí Cielo y mar Unidos por causalidad La verdad Es que no te puedo dejar Cuando estás aquí Nos queman las miradas Nos queman las miradas Viajo en ti Las dunas de tu cama Siento ir corriendo a ti Mi alma Sin duda Sin duda Miedo a naufragar ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La vez Puesto en mí Miedo a naufragar Buscándote en mí Toda mi respuesta La respuesta La llevas en ti Miedo a no entregar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Cuando estás aquí Cuando estás aquí ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta eres tú.